¿Qué tal amigos? ¿Sabéis lo que es esta delicia? Bueno, sopa de cebolla. No hay cosa más barata, más fácil y más rica. Esta es sin duda una de las 10 mejores recetas que os he presentado. Vamos a ver cómo se hace. Sopa de cebolla, lo voy a llevar a cebollas. Claro, muy bien. Pues las tenemos aquí. Dos cebollas medianas. Dulcecitas. Estas blancas son muy dulces. Las partimos en juliana y preparamos aceite de oliva. Un chorrito, poco más de una cucharada. Metemos la cebolla. Hemos puesto fuego medio. Sal para que llore la cebolla y se vaya haciendo en su jugo. Nuestra idea es que caramelice, o sea que ponemos fuego medio y nos estamos unos 10 minutitos tranquilamente haciendo que se ponga, fijaos, de este color. Entra harina, que sí, puede darle un poquito de cuerpo a esta sopa de cebolla. Fijaos, eh, que colorcito. Ya la tenemos caramelizada y en su punto. Bien, ahora vamos a agregar el caldo. ¿Qué es esto? Estos son cubitos de concentrado de caldo de ave, que los tenéis aquí. Qué barato, qué rico, qué sano, qué sano, fundamentalmente, qué sano. No pongáis otros cubitos, por favor. Venga, he puesto agua caliente. Los cubitos se van a deshacer rápido y vamos a tener caldo ya dispuesto. También se puede usar agua también, pero con caldo va a quedar mucho más rico. Venga, para adentro. Lo metemos también. Recordad que estamos siempre a fuego medio, ¿veis? Y ya cuando ha cogido el hervor es cuando se prueba de sal, eh. Un poquito de sal está. Venga. Añade un poquito más de sal. Y os decía, probad siempre con el hervor arrancado, eh, porque si no, se engaña el punto. Venga, tapo, que no se escape nada. Y vamos a estar 15 minutitos con el hervor lento. A ver qué tal. Bueno, 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 qué espectáculo. Y qué aroma. Esto es una maravilla. Y me decís, bueno, pues ya se puede tomar la sopa. Sí, se puede tomar ya la sopa. Riquísima. Ahora bien, si queréis darle un poquito más de consistencia al plato, pues yo os diría, mirad, vamos a emplatar. Vamos a poner nuestro platito. Recordad que estoy haciendo una ración, eh. Esto es un antojo que me ha dado hoy. Y para completarlo, he preparado dos rodajitas de pan. Si el pan es rico, mejor. Este es duro. Es un pan un poquito ya sentado. Y le froto ajo. Qué rico, eh. Qué aromita. Y he picado un poquito de perejil también. Muy rico. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y el queso rallado que veis aquí. ¿Os imagináis, no? Vamos a poner encima de nuestra sopa dos rodajitas de este pan estupendo. Con el ajito frotado, el aroma y encima queso. Queso rallado. Ementra, por ejemplo. Y un poquito de perejil picado. Qué rico. Vamos al horno a gratinar. Dos minutitos. Con dos minutitos a ver qué cara nos coge esto. Bueno, 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 bueno. Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto es una maravilla. Es un plato que veis que... Fijaos, fijaos. Fijaos que... Bueno, ¿no? Qué cosa. Qué cuerpecito tiene ya la sopa. Esa harina que le hemos dado, pues se le da un poquito más de densidad. Qué rico. Os decía que esto es un plato que, aunque es sencillo, es fácil y es rico, pero es una delicia. Esto es un lujo en la cocina. Amigos, animaros. Sopa de cebolla. No os viento. Si la probáis, repetiréis. Un abrazo. Hasta la próxima.